Lista como viene cada ocasión y por supuesto hoy acompañándolos con los detalles y el reporte meteorológico. Importante destacar lo que sucede a lo largo de la República Mexicana. Escasas nubes experimentamos en buena parte del noroeste del país. Sectores del norte y noreste poco a poco van registrando incremento en la nubosidad y probabilidad de precipitaciones. Esto al paso de un sistema frontal tal que ya les veníamos mencionando, sobre todo durante las primeras horas de este viernes, también por la noche y el sábado, donde será evidente este panorama de inestabilidad. A lo largo del occidente, centro-sur, condiciones de cielo medio nublado predominan. Si acaso en algunos sectores de manera muy aislada, la probabilidad de algún chubasco en estos puntos puede llegar a registrarse. Pero hablamos de condiciones más que favorables para darle inicio a este fin de semana. Fresco durante estas primeras horas, pero se va recuperando conforme avanza el día. Cielo soleado por la tarde, 23 grados la temperatura máxima. Por la noche, pocas nubes y 13 grados ya para concluir. ¿Qué es lo que esperamos dentro de los próximos días? Este sábado también temperatura inicial en un solo dígito, mínima de 7, máxima de 22. El cielo parcialmente soleado predomina. 8,21 el domingo soleado, esto también el lunes, mínima de 7, la máxima en los 22, 23 grados. Precisamente este fin de semana dentro del Estado de México se mantiene en condiciones de escasa nubosidad. Puntos como Tlalepantla, mínima de 6, máxima de 22, 6,23 en Aucalpan. Atizapán con máxima de 20 grados en Ecatepec, mínima de 6, ambiente fresco, frío en las primeras horas. Máxima de 23, 7,22 para el área de Texcoco. Neza con 23, Chalco con mínima de 4, ambiente frío durante estas primeras horas, pero se recupera y se mantiene estable en los 21 grados. Observemos los detalles para Puebla, mínimas de 6, 8 grados el amanecer de este fin de semana prácticamente. Con máxima de 24 este viernes, 21 para sábado y domingo, condiciones de escasa nubosidad. En Toluca, como es costumbre para esta temporada del año, los valores iniciales son de un solo dígito. Y un ambiente frío, sin duda, en Toluca, mínima de 0, máxima de 18, un grado el valor inicial sábado y domingo. Bimáximas que llegan a los 17 grados. En Pachuca, mínimas de 3, 4 grados, también ambiente frío durante las primeras horas. Aquí la ventaja es la ausencia de nubosidad. La máxima en 19 para este viernes, 17, sábado y domingo. Y si hablamos de la fase lunar, justo estamos en una luna creciente que entró este jueves 11 de noviembre. La próxima será una luna llena y entra el viernes 19 de noviembre a las 2 horas con 57 minutos. Hasta aquí los detalles y el reporte. Es un placer acompañarlos. Vamos a marcar una pequeña pausa. Es muy breve y regresamos con más a este telediario.